Habló con esa serie, que yo encuentro que es, si no la mejor serie que se ha dado en este país, que se ha hecho, es una de las mejores, pero yo no pude verla. Te dio demasiada pena. Sí, lo que pasa es que yo tengo una mamá que fue presa política, torturada y exiliada y todo. Es muy fuerte esa, porque tiene que ver tanto con, más allá de que la gente sea o no sea de uno u otro lado, pero humanamente lo que sucedió fue demasiado cruel, es demasiado verídico, es demasiado fuerte. Está tan bien hecha esa serie, tan bien hecha, como que la gente no actúa. Y durante el paso de los años no has podido verla nunca, entonces. No, no, y no la quiero ver. No, me quiere decir, porque aquí tengo que ver, sí, es muy fuerte. Muy potente. Y además está muy bien hecha, porque está con una sensibilidad, un tratamiento tan delicado, las actuaciones yo siento que no actúan. No, se pasaron. Es increíble, el texto es impresionante, el arte que hay en esa serie es increíble. Todo es, el arte es impactante, los muebles, los platos, el vestuario, el maquillaje, todo, todo es de verdad, es precioso. Bueno, es ahí cuando se notan los trabajos hechos con mucho amor, con mucha fuerza, con muchas ganas y con mucho talento. No, no, no.